Hola, mi nombre es Sabrina, soy instructora de las actividades de Logroño Deporte y hoy vamos a realizar una sesión de aeróbic. ¿De acuerdo? Venga, a por ello. Vamos a realizar una sesión de aeróbic. 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 ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Hup! ¡Hup! ¡Gracias! ¡Oh, ya! ¿Qué tal? ¿Veo? ¡Seguina! ¿Qué tal? Muy bien. Vamos con la primera parte, ¿vale? 3, 2, 1, vuelta. Muy bien. 3, 2, 1, 5, muy bien. Muy bien. Muy bien. 3, 2, 1, vuelta. 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 Muy bien. Mira, mira. ¡Hup! Toma. ¡Hup! Muy bien. ¡Una, uno! Muy bien. ¡Hup! Muy bien. ¡Hup! ¡Una, una! Muy bien. ¡Hup! ¡Hup! ¡Muy bien! ¡Marcha! ¡Hup! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Con la rodilla simple vamos a hacer un cuadradito. ¿Vale? 3. Empezando por vuestra derecha. 3, 2, 1. ¡Va! ¡Mira! ¡Hup! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Muy bien! ¡Con tu ex! ¡Chap! ¡Cambia! ¡Hup! ¡Chap! ¡Marcha! ¡Hup! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Vale! ¡Lo repetimos! 3, 2, 3, 2, 1. ¡Va! ¡Y va! ¡Muy bien! ¡Cambia! ¡Hup! ¡Hup! ¡Marcha! 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 muy bien Con 3 Una más Una más Venga, la última Y bien, con 3 Muy bien Bien, seguimos, marcha Muy bien Seguimos, pa Repetimos la primera parte Desde el principio, ¿de acuerdo? Pa Y añadimos casi 3 2 3, 2, 1 Pa Con 3 Muy bien, tanda Muy bien, marcha 3 2 3 2 1 Venga Venga, pero Mejor Venga 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 Mejor Va Muy bien Va Y roja Tira Mejor Roja Va Tira 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 Mejor Marcha Venga 3 4, 3, 2, 1, 2, rolla, va, rolla, va, rolla, va, rollsas, hay otra sola, marcha, 3, 2, 1, va, rolla, marcha Estudios. Oigan. Dos. Dos. Mantra, mantra, uno. Tienes. Tres. Dos. Uno. Dos. Dos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la mano de los grados de la rodilla! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marcha! ¡La última! ¡La más! ¡Y todo desde el sentido! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marcha! 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 ¡Principio! ¡Vale! ¡Todo desde el principio! ¡Tres! ¡Mantelamos de atrás! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y todo bien! ¡Muy 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 bien! muy bien mira, lo voy a hacer muy bien muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muñe! 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 ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Marcha! ¡Seguimos! ¡Llega! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Vale! ¡Marcha! ¡Todo de 20 subidos! ¡Vale! ¡Y acá hay más menos pasitos! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y se lo veía! ¡Va! ¡Recorda mucho! ¡Muy bien! ¡Marcha con ti! ¡Y ahora que! ¡Va! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Marcha! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Viva! ¡Marcha! ¡Mario! ¡Dos, dos! ¡Cámbien! ¡Dos, dos! ¡Cámbien! ¡Mira! ¡Cámbien sube! ¡Dos, dos! ¡Vamos! ¡Marcha! ¡Muy bien! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Muy bien! ¡Marcha! ¡Muy bien! ¡Mambo atrás! ¡Tres, seguimos! ¡Dos, tres! ¡Dos, atrás! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien! 3 2 2 6 7 7 7 8 9 10 2 tirando, 3, 2, 1, va, tira, dando, muy bien, atrás, y, muy bien, más, 1, más, 3, 2, 1, más, va, atrás, cambio, marcha, principio, va, 3, 2, 3, 2, 1, y segundo, va, un 20, y, 3, 2, 1, para, bambia, muy bien, muy bien, Alpha,�loe, Atrás. 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 Muy bien. Vamos. Va. ¿Cómo la llevamos? Bien. Va. Seguimos. Tres. Dos. Tres. Dos. Uno. Va. Tres. Aus. Dos. Visor. Dos. 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 Dxu. Pas. Dipli novo. Oh, var. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Mambo! ¡Dani! ¡Andas! ¡Vamos! 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 ¡Nadias! ¡Suscríbete! ¡Nadia! ¡Vamos conosco! ¡A Aeroporto! ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of, once in a lullaby, I, oh, somewhere over the rainbow. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Oh, someday you'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Beware trouble built like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Oh, bluebirds fly, and the dreams that you dare to, oh, why, oh, why can't I, I, oh. Oh, someday you'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Beware trouble built like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me, oh. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dare to, why, oh, why can't I, I, oh. Uh, 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 uh ¡Gracias!